... Quinto bloque de Para el Pueblo, lo que es del Pueblo, acá ajustando algunas cositas con Dayana. Este programa, ustedes no saben lo difícil que es conducirlo porque tenemos muchísimas actividades, muchísimas propuestas de los que participamos del programa, de los entrevistados, recién la entrevista con Bruno desde el Bolsón. Ahora tenemos a un compañero al que nos gusta mucho reportear, no es habitual que se lo escuche en los medios de comunicación. Su nombre es Jorge Martín Saliméi, es el hijo de Jorge Néstor Saliméi. Su padre fue fundador de Sacetro, uno de los fundadores de Sacetro en el año 1948, una empresa alimenticia, que tiene ciertas características muy particulares que le vamos a pedir a Jorge que nos las relate. El nombre de Sacetro se compone de las primeras sílabas de los nombres de los titulares de esa empresa. Sá de Saliméi, C de Seitún, que era otro compañero titular de la empresa, y Tru de Truco, otro compañero de la empresa. Así que le voy a saludar a Jorge Martín Saliméi. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? Sí, tal. ¿Cómo te va? Encantado de estar con Jueves. Bueno, te explico, estamos en este panel, está María Bellón, y está Marcelo Dualde, y está el compañero Rubén Fanés, y aparte de quien te habla Guillermo Varela. Jorge, antes que nada, yo te lo pedí en la charla que tuvimos antes, me gustaría que hagas un breve relato histórico de lo que era Sacetro, de lo que significó Sacetro, desde sus comienzos en la etapa primaria peronista, en 1948, hasta los últimos momentos de la empresa. Bueno, cómo no, voy a tratar de sintetizar, primero que nada, bueno, saludo a todos los compañeros que están ahí en el estudio, o que, bueno, las llamas por el nombre, pero nada, no tengo gusto que hacerlo personalmente. Muchas gracias por la ocasión de poder cantar esta. Enterevelmente. Nosotros gastamos en 1948, en 1949, con la decisión del presidente General San Domingo Perán de empezar de exportar la semilla de lino, como se exportaba, sin, digamos, industrializar. Entonces, quizá industrializando la semilla de lino, siendo aceite de lino por lado, y de expérez de lino. El expérez de lino era el alimento necesario para el ganado en Europa. Europa, digamos, tenía de la primera guerra con un esquema de hambre muy, muy jorobado, muy jorobado. Y papá empieza a viajar, yo najo en 1965, así que este relato, que lo hago, lo hago porque me entere. Empecé a viajar a Europa para ver de cómo vender mejor esta mercadería, en 1955, creo, también. En 1963, él me importa un extractor de aceite de smex para poder industrializar las semillas de girasol. El pellet de girasol es el mejor rendimiento proteico que el exterior de lino, también para el factor de Europa. Y a partir de fines de los 60, comienza con los molinos harineros. Esto de la molinería merece una capítulo aparte, porque en Argentina, desde 1911, se molía harina de trigo, pero con un rendimiento muy pobre, digamos. Para 100 kilos de trigo, se cerraban 53 kilos de harina. El papá cortó, costó mucho, molinos automáticos Müller en Suiza, a un costo muy alto, que daban un rendimiento de 75 kilos de harina, de manera que la productividad era un 40% más. Y además, la fábrica, los molinos trabajaban 300 días por año, no paraban los domingos, de manera que la productividad total llegaba como al doble de los molinos. Y después de esto, bueno, empezó también el tema de exportar directamente cereales. El acento llegó a ser el primer exportador de cereales de la Argentina, con el 25% de participación, y el 30% de participación en lo que eran acentos y de productos, básicamente, del lino y el tirayol. La soja, con esto puedo terminar, la soja es, por excelencia, el dar mayor valor perfecto al ganado. El 80% del posto de soja es harina de soja. Y había una teoría que en la Argentina no se iba a poder comprar soja. Los corredores de verano, que en aquella época era la compra de cereales que hacía todo, de corredores de verano, que eran muy serios. Me gustó a mi padre que esto no era así, y que la soja en Argentina iba a sembrar si había una fábrica que recibiera y que compraba esta soja. La parte de esto se inició el tema de soja, el posto de cárcel, se inició en el número de eso, con una capacidad de mil toneladas por día. que daba 670 mil toneladas al año. La Corporalidad Federal Internacional, que hizo el grado de la Comunidad para Créditos Privados, apoyó este proyecto con un crédito parcial para la confección, pero no terminaba de salir el proyecto. Y entonces se metaba por qué no salía. Este consumo de la fábrica de 680 mil toneladas es justamente la producción anual de la Argentina. ¿Cómo una fábrica va a recibir el total de la Argentina? Bueno, explicamos que esto era justamente el disparador para que los productores regales sembraban más soja. Hoy en la Argentina, digamos, que se asustan entre 48 y 52 millones de toneladas o acá, y una fábrica está en 20 mil toneladas de día. Papá murió en medio de Rodríguez Aso, el 10 de julio del 75. El otro, uno de los dos socios que mencionaste, el doctor Truco murió en el 62, yo apenas lo conocí, en un accidente, un paso a nivel. Y, bueno, lo de Rodríguez Aso fue un evento muy jodido, desde todo punto de vista, y viene después el golpe militar, que fue más jodido todavía. Ahí Zaitún tiene una actuación inicial muy valiente, porque yo recuerdo que el golpe fue miércoles 24 de marzo de 76, y el viernes yo pasé por la oficina, no tenía, estaba en la facultad, no tenía clases, y yo era para todo el tiempo y me llamó a Rodríguez que le mande las fichas de todos nuestros delegados. Nosotros ya en ese momento teníamos cerca de 10 mil personas trabajando, y había 256 delegados gremiales en las 17 fábricas de establecimiento. Entonces le dije, negro, me llamaba negro por la primera que tenía, bueno, escuchaste los comunicados de la Junta Militar, y esta gente no vuelve más, acá no hay ningún terrorista. él era en ese sentido un poco abrupto, ejecutivo, yo sí tengo razón, póngame con Rodríguez, dice el señor Rodríguez, la gente acá no hay ningún problema, bueno, cortó, y a los tres minutos vino a hacer y dice, doctor, el general yo les mencioné en el teléfono, y, bueno, se quedó blanco, por decirlo así, yo no escuché que deje el otro, pero cortó y me dijo, ¿qué te dijo? y dice, no, me dice que bueno, está bien, entonces no va a tener los nombres de los delegados gremiales de ese tipo, pero que si hay algún subversivo, alguna vez en alguna fábrica no está, no va a ir a buscar Rodríguez, sino que va a ir a buscar a mi amistad. Esto da una pauta de cómo se inicia el golpe, y también el esquema de cómo era SACETRO, algo que te conté hoy en la reunión, en el teléfono que tuvimos, que entre ellos se pagaba ese sueldo, eran los dos sueldos más el aguinaldo, más otro aguinaldo, más ese tiende, y un sueldo más, un poco más, de participación en la ganancia. Y además los operarios jornalizados, podían hacer horas seis, ya todos podían hacer horas tres, las primeras ocho horas eran al valor del convenio, otras eran más de 500% más, otras eran más de 100% más, los sábados el 200% y los domingos el 300%. Bueno, ellos se firmaban para tener dos domingos francos, pero ¿qué pasaba? En la quincena, los superiores jornalizados fueron por quincena, en Molina se estaba prohibido, de manera que en dos semanas, en un semana, eran 10 días, eran 80 horas, facturadas, se reciben, que no se contaban en el sindicato, vean que, sobre ese sentido, tenían 220, 240, y había algunos que tenían 273 horas facturadas. bien, bien, Jorge, Jorge, ¿me permitís? Sí. Te interrumpo un poquito, porque me gustaría parar acá, para explicar algunas cosas. Les reitero, los que están escuchando, que se trata de Jorge Martín Salimé, es un compañero que, de alguna manera, está al frente, de lo que nosotros pretendemos, vuelva a ser, una empresa alimenticia argentina, que es Asetru. Vos te detenés en la etapa de la dictadura, y ahora les voy a dar paso también, a los compañeros que van a participar. Vayamos a lo que está pasando ahora, hay un, los fiscales, retoman esta causa, y hay una propuesta, de declarar, la quiebra inducida de Asetru, como un crimen de lesa humanidad, perpetrado por esa misma dictadura. Sí. Y me gustaría que nos enfocáramos ahí, ahora si puede ser, Jorge. ¿Cómo no? Sí. Acá hay dos cosas, esto no, toda la, 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 la caída de la empresa, por todo el asunto de la plata dulce, la parte financiera, todo el desastre que fue la ley del banco, y todo eso, no fue gratuito, digamos, nos coaccionaron a, a pedir una intervención voluntaria del banco, nos coaccionaron a sobreendeudarlo primero, nos coaccionaron a firmar el lunes, el 28 de abril de la cinta, una llamada, Férico Millos, era una confiscación, después la sesión gratuita de la venta, la sesión gratuita de la venta, de las acciones del banco, y después, eh, la terminación del llamado club de bancos, y la venta del banco, y en el medio, una denuncia penal, por subvención económica, en la caída de Rosano, encarcelan a 14 directivos, yo me salvé, porque me avisaron, me acionaron en el domicilio nuestro, eh, justo antes de la venta del banco, ¿qué pasaba? Ellos estaban vendiendo el Banco Internacional, que era el banco nuestro, al Banco de América, en la cifra enorme, 153 millones de dólares, ellos son 150 millones de dólares, sin pedirle autorización al juez de la quiebra, que era la que correspondía. Nosotros presentamos en concurso, a todas las empresas de ese sector, a todo el conjunto económico, a diferencia de lo que hizo esta firma Vicentín, que me pareció un desastre eso, eh, pero, eh, el Banco Central, pide la, la habilitación de, de, de la Feria Judicial de enero, de 81, para pedir la quiebra de las empresas, otro hecho de coacción, o sea, ellos querían la quiebra de ese sector, y después, eh, se dan cuenta que tienen enfrente, a, a, a un grupo, y se lo pasan por encima, y lo venden en el banco. O sea, cualquier juez hubiera autorizado la venta del banco, al Banco Central, le hubiera dicho, tráiganme la plata a la masa de acreedores, este, y ellos, por alguna, al fin de contable que es, lo que ahora voy a explicar, que está investigando, la fiscal, la doctora Paloma Ochoa, por pedido, de la doctora María Ángela Ramos, fiscal federal, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, eh, hay un dictamen que firmó el 21 de diciembre pasado, eh, la plata desapareció. No solo no, no, no vino a la, a la masa, eh, sino que tampoco quedó en el banco central, fue directamente al banco de familia. Esta es una maniobra, yo en su momento lo denominé un crimen que no sirve de alta gama, pero muy jodido, porque hubo encarcelamientos, este, detenciones ilegales, eh, después, eh, toma participación en el asunto, y entonces, al momento de hoy, todos estos hechos, este, eh, delictivos que comete el Estado, eh, el dictamen de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, es muy conciencioso, eh, son 85 páginas, reclata los hechos, y pone las hipótesis delictivas, que son todos los hechos, que tienen que ser coaccionados a firmar, y da el marco normativo, y acá voy, a lo que se llama la fiscal, el plan de ataque, directamente dice, acá hubo un plan de ataque a la población civil, que es el comportamiento de la dictadura militar, y yo me siento pasadamente reivindicado, porque después de 41, 42 años, veo por primera vez que he estado en un documento oficial, que está libre de, de esta Procuraduría, eh, digamos, lo que ocurrió, y ahora, en este proceso, y las medidas de prueba que tiene la fiscal, la doctora Ramos, eh, para confirmar todo esto, y le da intervención a la DAFI, Reducción de la Reciación Financiera, y a la Procelac, para ver a dónde está el dinero, Jorge, entonces, y este fue lo que le paró mucho, y le adquirió la fiscalía, y no le corresponde a la número de ida, Jorge, entonces, con este plan, que vos relatás, estaríamos ante una reactivación importante de la causa, porque, digamos, la justicia, a través de sus operadores, está retomando lo que ustedes presentaron en algún momento, ¿no? Correcto, sí, y ahora, yo te diría que, la causa, la investigación, eh, eh, pedida en la causa penal, toma un, un, un rumbo, cierto, y claramente, eh, entiendo que la, calidad federal, el número 10, que va a ser rico, de estas, 25 medidas de pruebas, que son más, porque la medida de pruebas del Banco Central, son como 8 medidas, 8 cantidades, así que, eh, por ejemplo, para darte una idea, eh, la creencia, la creencia que nos hizo el Banco Central, por solución económica, no la quiere firmar ningún abogado del Banco Central, entonces, ellos ya, eh, conversan en su momento con Jaime Smart, un personaje nefasto, que está, ahora, está abandonado, que tiene, de esta manera, es que este de camps, que está, este de los demás, están ya, en la pregunta. Sí, sí. Y, bueno, si me, si me permitís, quisiera habilitar a mis compañeros, para que te pregunten, porque todo tu relato, eh, estimula muchísimo, las repreguntas. Compañeros, el que esté dispuesto. Hola, hola compañero, mucho, hola, eh, ¿puedo, Guillermo? ¿Hola? Sí, ¿puedo hablar, Guillermo? Hola. Soy Jorge, no sé, ¿con quién hablo? ¿Dónde? Marcelo Dualde, Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto. Ah, el gusto mío, ¿cómo te va? ¿Vos sos, eh, hermano de, de Héctor Huéldi? Soy hermano de Eduardo Luis, y que fue, el que fue secretario de Derechos Humanos, eh, de Néstor y Cristina. Y, precisamente de eso, te quería hacer un comentario que a lo mejor ya lo conoces, pero en época de, eh, de la gestión de mi hermano, en la seducaría, en un convenio con la, eh, con la bolsa de valores, se hizo una investigación, con una división especial que había creado mi hermano, que era, la investigación de delitos de lesa humanidad con fines económicos. Y ahí se hizo una investigación muy profunda, con muchísima información, lamentablemente, después vino otro secretario de Derechos Humanos, llamado Martín Fresneda, que anuló esa sección, y abandonó esas investigaciones. Pero eso todavía está, y se puede recurrir, por lo menos conozco la gente que integraba esa comisión, porque es muy probable que tenga datos importantes para vos en esa investigación. Bueno, te agradezco el dato, porque efectivamente, una de las medidas de prueba que yo mucho no entendía, era un requerimiento a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, respecto de la eventual intervención de la Comisión Nacional de Valores. Yo no recordaba esto, ahora entiendo, por lo que me estoy diciendo, que existe un convenio entre la Secretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Valores, respecto de todo esto. Yo creo que, aquí se abre una investigación muy de fondo, que va a dar, espero que dé la luz respecto, primero dónde fue el dinero, después qué pasó con el dinero, cuál fue el móvil, dice la fiscal, el móvil de las retenciones, unas días antes de la venta del banco, no habrá sido correrlos del medio, para evitar, no había sumario, por ejemplo, de la empresa. Claro, donde el banco se entiende, le hace sumario a los directivos del Banco Internacional, tres meses después de las detenciones, termina casi un año después, poniendo una multa, que son las peladas, qué sé yo, pero sin ningún tipo de sanción penal, de sanción penal. Acá hay claramente una mano negra, y yo no creo que sea casual, esto se ha repetido, hay una excelente nota que encontré yo de Irina Hauser, que yo respeto mucho, desde el año 2012, de una actuación del fiscal, el doctor Delgado, que lo conozco de nombre nada más, sobre un modus operandi, que hicieron en Industria Grazi, el Grupo Yaban, con Eduardo Saíez, que es muy claro lo que le hicieron. Sí, conozco perfectamente el caso. ¿Eh? Te conozco perfectamente lo de Saíez, porque lo he conversado muchas veces con él, en época de, como te digo, de la gestión en derechos humanos, nos ocupamos mucho también del asunto de él. Bueno, a Saíez, fue, fue, directamente a cara descubierta, lo que le hicieron, lo secuestraron, lo secuestraron, lo secuestraron, a todo, y, bueno, y él... Jorge, te quería hacer otra pregunta, porque tiene que ver con esto, ¿no?, de la oscuridad y de las manos negras, que vos registrás alguna empresa de la competencia que haya tenido alguna actitud de participación en gerencia o algo por el estilo, porque generalmente habían algunas empresas aliadas a la dictadura cívico-militar que tomaban posición dentro de este tipo de operaciones de apropiación de empresas, ¿no? Sí, totalmente bueno. Acá la competencia principal a la cual molestamos nosotros, mi padre molestó, mi padre molestó con toda la orientación, mi padre invertía todas las utilidades en fábricas, gloríficos, Mendoza, Zoyex, Sarandí, Enquequén, la primera flota del tramar, privada argentina. Acá la competencia, a la que molestamos mucho fue a Bungibor. Bungibor, de hecho, no solamente acá, sino en Europa. Mi padre era, digamos, a través de una compañía de comercio real holandesa, que en Holanda, digamos, no es como en Inglaterra, que le ponen el sello real hasta el T, allá son bastante más cuidadosos. Habían dos compañías reales de comercio, una con hijo de Bungibor y la otra con hijo de Guilherme Quilamar. Simplemente tenía el sello real y garantía que eran serias. Mi padre tiene esta compañía, que se la harán los dos socios de Guilherme Quilamar, fundada en 1800 y pico, y le vende directamente a 1820 productores de granos y, digamos, acopiadores, introducidores de ganado vacuno, de ganado porcino y de ganado de guerra. Hay que entender que en Europa no hay tierra. Entonces, y ellos tenían el problema de la guerra, de dos guerras mundiales, donde habían sufrido hambre los países de los dos bandos. De manera que estas 1800 clientes estaban en Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania Federal, Suiza, Francia, Italia y España. Hicimos dos compañías para ir directamente a España y a Italia. Y esto molestó mucho a Bungibor, afuera. Y acá en la Argentina, sí, el aceite de siete días, que es una marca muy conocida en ese momento, de aceite y los fideos y la harina, bueno, prácticamente debido a la productividad que teníamos y a poder hacer las cosas bien, pudimos siempre vender por debajo de la competencia y todo lo que es el Gran Buenos Aires, la zona sur, desalojamos a molinos, esto es la verdad. el odio, el odio. Te preguntaba porque fue una alianza habitual entre algunos empresarios y los militares que hicieron, bueno, uno de los ejemplos más conocidos es papel prensa, precisamente, ¿no? Entonces, esa fórmula funcionó en distintas áreas de empresas, bancos, de todo tipo, habían venido a quedarse con toda la economía y la producción del país, como después, con los años, volvió a ser lo mismo Mauricio Macri, ¿no? Bueno, sí, todo este tema de la... Acá hay un problema, por dar las palabras genéticos, pero no le encuentro otra forma de explicarlo, de qué país queremos. el país que vino a instalar la Junta Militar con Martín es un país preindustrial, agrícola, ganadero y, en definitiva, dependiente del exterior. ¿Se va a volver a la Argentina volver a la Argentina antes de la Junta Militar de la Junta Militar como el Junto Argentino Roca para financiar la campaña del desierto lotea un total de 9 millones y pico de hectáreas y hay dos remates en Londres de estas 22 millones de hectáreas en los años 1889-1882. O sea, un total de 32 millones y pico de hectáreas que equivalen al territorio de la provincia de Buenos Aires. Estas hectáreas no estaban solo en la provincia de Buenos Aires sino La Pampa, Corte Córdoba, el... La Patagonia en general. Bueno, pero lo importante de lo que él hace que yo me quedé impresionado es ¿Quiénes compraron a precio de remate a la redundancia esas millones de hectáreas? 560 familias. La número uno Martínez de hoy. Entonces, claro, hay un tema muy jorobado que es que yo no hago un juicio de valor pero si uno hereda 100.000 hectáreas, 50.000 hectáreas de 50.000 hectáreas de campo bueno, no le gusta trabajar. Quiere consolar lo que tiene y no es rentista. Entonces, la aparición de la irrupción de la industria en la Argentina que ya había empezado antes de Perón pero con el gobierno peronista y con Perón se impide directamente y sigue con Frondizi con la fárrica de auto y todo esto fue una especie de conmoción y yo te diría a ver la presión social para esta gente que viene acá a producir y nosotros qué hacemos y bueno hubo muchos aliados que no necesitaban ir a decir nosotros estamos con ustedes con la pero claramente en el caso específico nuestro fue un que aprovechó para destruir todo esto y después se mandaron en el negocio que ahora fue una venta gratuita al Banco de América. Jorge Jorge Marcelo para para sintetizar un poco lo que están ustedes hablando estamos hablando de algo que es muy poco conocido muy poco debatido muy poco investigado en la Argentina que es la complicidad civil con la dictadura militar o sea que el objetivo del imperialismo norteamericano y de sus satélites y de la oligarquía argentina yo utilizo esas palabras porque me parece que son las que más describen la situación era el no desarrollo de la Argentina y para eso las empresas que se beneficiaban que en su gran mayoría terminaron siendo o eran monopólicas utilizaban los instrumentos que les daba la represión de la dictadura para eliminar competencia con las mismas recursos que se utilizaba para combatir lo que ellos llamaban la subversión el secuestro y desaparición de personas es la misma metodología por eso me parece muy acertado el camino que eligieron legal de comparar esto con los crímenes de lesa humanidad no sé qué opinan el resto de los compañeros y si quieren participar quería agregar algo Guillermo hay que tener en cuenta que el fin fundamental de la dictadura cívico-militar eclesiástica del 76 era precisamente el plan económico la prueba la prueba está que el primer discurso orgánico que da la dictadura lo da Martínez Dios a los pocos días posteriores al 24 de marzo donde anuncia todas las modificaciones a la ley de contrato de trabajo todas las modificaciones a las leyes laborales que es lo primero que atacan porque al decir de Macri los trabajadores son un gasto para las empresas que tenían que eliminar para poder seguir robándole al pueblo argentino entonces eso de Martínez Dios no es casual es mostrar cuál era el objetivo fundamental de la dictadura que no fue pergeniada por los militares los militares no tienen ningún perdón de nada pero sí fue una dictadura pergeniada por los civiles que hicieron en el plan económico y después ellos mismos lo llevaron adelante con Martínez Dios con Cavallo con Aleman y con todos los que fueron los personeros de la dictadura ¿no? Bueno ahí decir una cosa más importante para mí es una cosa yo lo que viví era que los trabajadores son los que aportan todo a la empresa hay un contrato tácito entre el empresario y el trabajador que dice bueno usted trabaje bien y va a tener trabajo toda la vez y va a estar seguro toda la vez y va a crecer papá me decía vos tenés que hacer vos por él lo decían vos alta que la gente crezca patrimonialmente con la empresa y yo lo que lo que veo y lo que vi en los comentarios de estos empresas es que se quiere pagar lo menos posible esto es un grave error el trabajador es un activo no un gasto y un costo ahora respecto de la complicidad civil coincido totalmente hay dos cosas que me vienen a la memoria hasta aquí un libro de gente moleiro el golpe sí es muy bueno más breve no es la profundidad de ropa pero le hace una entrevista a Martínez de Oz que se la da y que le dice que fue muy bueno el programa que la gente le agresía en la calle que había podido estar a Miami o que se había podido comprar un auto importado perdón boludez eso es así eso está escrito muy bien en la película La Plata Dulce que fue en 100 minutos el desastre que vimos y eso no es lo mismo y otra cosa más de fondo es la reflexión que se cristina en el 24 de marzo de este año digamos por el golpe creo que fue en la localidad de Flores en Provincia de Buenos Aires había distanciamiento de allá así que había muy poca gente pero ella dice que las desapariciones de miles de personas fueron la pantalla para poder ejecutar el plan económico exactamente yo lo vi en la compu y no se me ha ocurrido pero claro todo va cobrando sentido acá no fue una cosa de a poco acá en entrada se implementó un plan de ataque a la población civil mucho desaparecido mucho más de los la doctora Ramos por ejemplo yo en la página fiscal web tuvo una cantidad de causas muy pesadas de hechos que yo ni conocía y creo que conocí mucho pero no es terrible Jorge tu charla ha sido interesantísima para un programa entero nuestro que dura cuatro horas te agradecemos muchísimo yo te quiero hacer una pregunta final y te digo que vamos a tratar de restablecer la comunicación están quedando afuera compañeros como María y Rubén que seguramente querían preguntar pero se nos se nos ajustan mucho los tiempos Jorge si ustedes lograran un fallo favorable por parte de la justicia tengo entendido que el gobierno argentino los tiene que resarcir en 250 millones de dólares vos tenés la intención de reconstruir Sacetru con la misma característica que tenías Sacetru es decir obreros bien pagos que participaban de las ganancias que cobraban doble aguinaldo que participaban en las decisiones de la empresa en la comisión directiva que se generaban planes de vivienda en cercanía es decir que los obreros vivían en los alrededor de la fábrica en viviendas dignas que ayudaba a financiar la empresa todo eso se puede reconstruir Jorge si totalmente nosotros tenemos un plan muy concreto muy concreto con presupuestos de firmas internacionales de maquinaria para llegar adelante en Avellaneda donde nació Sacetru Sacetru es lamentemente Avellaneda y creemos que lo podemos hacer por eso queremos terminar esto y queremos con el apoyo que nos duele el Estado y que nos duele el Estado poder reconstruir la empresa y esta relación que haya una unión del capital y del trabajo a lo mejor no serán 12 horas las condiciones cambiaron pero hay un detalle por ejemplo hace 3 años que vengo pensando en esto el tema de que toda la gente que está la empresa la empresa puede dar combi para ir y llegar del trabajo a su casa pero ahora por la parte que ha sustituido esto pero esto es una cosa guarderías en fin hay una cantidad de cosas que aquí hay que llamar a mucha gente para empezar esto y hacerlo bien esto está molestando ya algunas y que están en contra así que no es fácil tenemos bien en contra de parte de la competencia muy grande pero bueno yo ya estoy resumiendo a esta altura hace tanto tiempo que no me es nuevo esto bien Jorge Salimé te agradecemos fue un gusto entrevistarte vamos a volver a hacerlo contá con nuestros micrófonos para cualquier novedad que quieras comunicar te agradezco mucho por el aire a Joaquín Escobar que fue el compañero que me facilitó conocerte y que lo conozca nuestra audiencia y te mandamos un abrazo muy fuerte Jorge Mancero te saludo y quiero insistir en que estoy a disposición para cualquiera de las informaciones que te puedan ser útiles los voy a poner en contacto Marcelo y Jorge yo me voy a cargar de ponerlos en contacto no se hagan problema gracias chao hasta luego gracias Jorge Salimé fue Jorge Salimé uno de los herederos de la empresa Sacetru que tiene la intención de volver a reconstruir esa empresa nacional de producción de alimentos básicamente vamos a escuchar un gran propaganda de la época una publicidad de la época él mencionó Jorge aceite de siete días que era la marca más conocida más prestigiosa de la empresa y bueno escuchémoslo vamos con el señor y vamos al corte de morado dale de ahí aceite siete días puro de girasol por eso tan saludable rico liviano por eso tan bueno aceite siete días puro de girasol gracias Sacetru gracias